A mí me tocó en mi rancho, ¿cómo se llama en mi rancho? Ándale, ahí en Huachochi me tocó que había personas de niños, se usaba esa palabra, yo no sé pero lo voy a ilustrar un poquitito Se usaba la palabra azorrillar, ¿alguien conoce el término azorrillado? Viene del griego y significa intimidado, intimidar Y yo recuerdo que había un chavalo de esos niños malcriados y peleoneros y que se le avientan a todo mundo Que tenía azorrillado a un muchacho alto Yo decía, pero ese muchacho grandote, ¿por qué le tiene miedo a ese muchacho chiquito? Y el chiquito le decía, quítate, yate para allá, de esos que hacen bullying o burling Y el chiquito azorrillaba al grande Hasta que un día al grande se le ocurrió la tremenda revelación que él podía con el chiquito Le cayó el 20 y él dijo, no, ahorita una patada y sale volando Y el chiquito quiso hacerle burling y no pudo porque el grande le, cálmate y pum, papas, tortilla, sales Hasta ahí se acabó el burling Así me imagino muchos cristianos están ahí poderosos en Cristo Jesús Dios les dio autoridad para huyar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza de maldad y a veces viene el diablo y les roba, les mata, les destruye Porque no se acuerdan, porque no saben, porque no les cae la revelación Que mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!